¿Qué tal? Mis queridos alumnos, los saluda su saponim, Adrián Cintaguerra Cuartoán, en la disciplina coreana del taekwondo. Y bueno, hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta que se habrá notado bien en el equipo, y es ¿cómo ser rápido en tus patadas? ¿Cómo generar rapidez en tu pateo? Primero vamos a definir la palabra rapidez. La palabra rapidez se define como la carga de que usas tu fuerza para llegar de punto A a punto B. ¿Cómo usas tu fuerza? ¿Cómo transmites tu fuerza? Porque es muy distinto hacer esto. Ah, ¿me entiendes eso? ¿Hacer eso? Sí. Utilicé más rapidez porque la fuerza que imprimí de mi mente hacia mi pierna fue enfocada al movimiento, no tanto al contacto, fue el movimiento. Eso tienes que tenerlo muy en claro. Punto número uno, todo cambio comienza con un pensamiento psicológico, es importante. Punto número dos, dejar el miedo. El miedo es una limitante, por ejemplo, en las patadas que llevan giro, yo tengo experiencia como maestro, en las patadas que llevan giro hay alumnos que les da miedo caerse, les da miedo girar. No, no hay que tener miedo. El miedo es una limitante, entonces hay que dejarlo. Y punto número tres, ¿a qué? Realmente lo físico, el primero fue psicológico y el segundo también. Ahora el físico es hacer ejercicios explosivos. Ejercicios que te ayuden a desarrollar la fuerza. La fuerza. El talcón no necesitas ser fuerte para transmitir esa fuerza y convertirla en velocidad, lo cual se le conoce como potencia. ¿Cuánta velocidad o cuánto tiempo ocurre desde que levantas tu pierna, desde que lo piensas hasta que llega? Así que bien, ya. Punto número uno, primero vamos a empezar con sentadillas explosivas. Es muy diferente esta sentadilla, porque esta solamente me trabaja esto. Si hago explosivo, explosivo es el salto. Aquí. Bien. Ese es el punto. Punto número dos, sentadilla tigre. Yo le conozco sentadilla tigre. Aquí. Si tienes costal, te va a servir bien. Ejercicio tres. Presta atención aquí. Mi rodilla no va a tocar el suelo. Aquí. No está tocando. No está tocando en ningún momento. Checa. Aquí. Y lo de aquí saco. Nuevamente. Me acomodo. Nuevamente. Rápidamente vas a sentir la carga que está sucediendo en tu cuadriceps porque está cansado. Está buscando oxigenación. Entre más oxigenación, más desarrollo. Y entre más desarrollo, más rapidez. Número cuatro. Aquí me acomodo. Levanto rodilla, caigo. Sí. Nuevamente. Rodilla. Caigo. Pusho. Vamos con el cinco. Y esto te va a dar muy buenas rapidez. Ya sea en giros, ya sea en pateo saltando, ya sea en pateo de punto A a punto B. ¿Sí? Este se divide en tres fases. Fase número uno. Aquí. Abajito. Noten arriba. Sí. Abajito de la cintura. A altura de la rodilla. Aquí. Sí. Vamos a contar así. Entre más. A ver. ¿Cómo te lo podría decir? Entre más aumente el número, más aumenta su velocidad. Por ejemplo. Hanma. Dul. Centro. Vento. Paso. Yoto. Me acomodo. Yodo. Hop. Yoto. Bajo. Importante bajar. Bajar. Y nuevamente. En hacer los ejercicios. Hacerlos. Bien. Esa fue la primera parte. La parte número dos. Lo mismo, pero con rodilla. Aquí. Girando cadera. ¡Bajo! Y tres. Ahora sí. Tweet. Banda shaggy o pateo con salto. Haciendo esto aquí. Yo te recomiendo que empieces primero con dos repeticiones. Luego no aumentes tres, cuatro, cinco, seis. Hasta que te puedas controlar todas las que tú quieras. Estás aquí. Si te sale lento, es importante que cada contacto llegue. Que no quede a medias. Que no quede así. No. Lo hice mal. ¿Lo viste? Que no quede así. No. Que cada contacto llegue, aunque sea lento aquí. Otra vez. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento también mental, psicológico. Otra vez. Aquí. Pala. Pala. Y ahora sí le meto en el escándalo. Te enseñé cinco. Existen muchísimos. De hecho, si quieres la parte dos, te invito a que te suscribas, a que lees me gusta, a que compartas, a que comentes qué es lo que buscas desarrollar en el ámbito del taekwondo. Y hoy nos referimos a un ámbito deportivo en el que podemos buscar rapidez. Muy importante buscar rapidez. Porque imagínate que estoy aquí en una pelea y voy a tirar el giro por la espalda y hago esto. Fuerte. Lo hago fuerte pero lento. ¿Crees que él se va a quedar esperando a recibir el contacto? Claro que no. Él va a salir. Él va a hacer esto, mira. El costal es la patada y lo que va a hacer es esto, mira. O va a hacer esto. O va a anticipar en la base de esto. Hay que ser rápidos. Hay que buscar rapidez. Importante rapidez. Estoy aquí. Para buscar rapidez también hay que presionar. Así que bien. Nos vemos a la siguiente. A la siguiente.